...de Chaputín Colorado, ahí está un salón exclusivo de parte del Pirata Indus para Chepis también y todos LTT Una canción más con sonido pirata se llama Cumbia de los Poblanos Vamos a bailarla, todo mundo arriba, todo mundo arriba La Patroncita TV Viene, 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 viene para todas las banderas Cumbiamera, sonitera, caguamera, que la baila, que la goza y en la pisa Eh, 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 ya está bailando la doble S Ya empezó a bailar Chavo Banda, ya empezó a bailar mi chino Comitín, allá de San Pablo del Monte, las calas, los primos locos El bolsa, granitos, sonideros en Movimiento TV Oiga un sonido pirata Moriguas, ¿dónde andas papá? Toda la doble P, sonido pirata y pingos ¿Dónde andan mis moriguas? Eh, 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 andale cazuelitas Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, ya está bailando Chaputín Colorado, cazuelitas Ya está bailando Chaputín Colorado, cazuelitas Mira nomás, sabroso Ya llegamos Es una cumbia para los poblanos Con sonido pirata Somos como hacer el amor El dólar Ya llegamos en excesiva Y le gusta a todos los mellones Allá de la noventa poniente El famoso Marrana, el rojo El super perro, el marquitos El blando, el marraní Cumbia para los poblanos En ese sábado Ya llegamos Vamos a bailarla Todo el barrio mexicano Lanzuelo, el famoso Juan Medina Lusa El bulo, el chos Voy con el pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Una cumbia para los poblanos Con pirata Para Mirayas Estreno la cumbia para los poblanos Grupo Mirayas Mira nomás Huesos, 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 huesos Ya nos acompaña el medio metro El paso del peso Pluma, medio metro Grupo Soire Ángel Olvera Eh, 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 eh Ya nos acompaña El famoso Cometinas a San Pablo del Monte Ya llegamos Para mi compadre Luis El moreno Con el Elías Ebuco El Ebi para Chavo Manda Todo el mercado moreno Las producciones El Grillo Ya llegamos Para mis perras del bala Que les da T-Rox Para la cachorra Para Pechones de Leonita Ya llegamos Un arroz, un capuño Ser de los niños Sin amor Es un orgullo El Pinocho El Pinker Palace El Cholito El Beso El Camilloso Para John El Elquisi Sin amor La Flaca Mira nomás Que bonito suena ese tema Para mi amigo El Pirata De parte de la Ardilla Para Barrilla Se pone El Pino Y San Etegis Todos los primos Del Callejón Esa canción Para los enamorados Aquellos que se han enamorado De repente La Patroncita Debe Ahí está el paso Del Torbellino Coco Rojo Mira de ser El paso Del Torbellino Coco Rojo Doble S Doble S Doble S Besos Besos Toda la familia Briones Papas Briones Ya nos acompañan Dariegos Puebla Nave La C28 De San Pablito Del Monte Marcotes Picos De La 16 Y hasta con las autopublicidades Ardilla Que bonita canción Mira Que bonito tema En los temas Que le cantan Al amor Ya llegan los hermanos Piña Libres Puebla De parte del famoso Anselmo Mister Bato TV De Alejandro Huellas Eh 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 Hacholondrina Hacholondrina Eh 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 Todos sabían bien En exclusiva para ti Belén Alejandra Para Esperanta Para la hermosa Lupita Para la güera Y el famoso Chino Ya llegamos Grábale de Esther Ya está bailando el medio metro Eh 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 Chino El chino para allá Y el chino para acá Todos los huesos Hueso María Eh 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 Doble S Doble S Doble S Eh 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 Doble S Doble S Doble S Doble S Andale Chino Andale Chino El chino siempre con sonido pirata De puro corazón y no de ocasión La banda Momosva Eh 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 Vamos a bailarla Pirata 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 Venga las trompetas Venga la trompetita Eh 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 Uh Ya nos acompaña Para Casey Para Casey Paz de ese Richard El número uno de Puebla Ahí le encargamos una cabinita para el pirata Uh Eh Eh Dijo Don Ramón Ya limpia tu cabinita piratita Se le salen los clavos y los tornillos Uh Andale Chaputín Colorado Andale Chaputín Colorado Eh 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 Ahí están Grupo Soirela Cumbia Lorana Richas Tu santo Tu santo y enmascarado compadre Bueno más Uh Eh Eh Huesos 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 Eh 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 Sabrosos Ya llegamos Para el famoso cometido en San Pablo del Monte de la Scala Con los primos locos, el púas, el granitos Mira nomás Para el cúca, el tés y el chino El viviano Calacas, el papá solero, los primos, el callejón Ya llegaron mis perras del mar, los ángeles, tatirnos, la cachorra Cachorras La familia es cona Eh 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 Bueno más Sabroso La familia es cona Toda la bandera que mi amera sonidera Vamos a bailarla Doble S Doble S Doble S Doble S Eh Eh La patrocita Payán 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 Sabroso Ya está bailando mi chino Chino Toda la bandera que mi amera sonidera Eh 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 Vamos a bailarla Son los inseparables de San Isidro De buen suceso en Blas Cala Ya está con nosotros Eh 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 Échale papá Para Carranza Para Clica Ya está con nosotros Ya nos acompaña la hermosa cachorra el Samuel Ecricia Una chica finita Ándele mi Lalo Échale mi Lalo Échale rey transmisor Ahí viene Lalo la voz Chabeli Ahí viene Lalo la voz Hoy no más Vamos a bailarla Vamos a ponerle sabor Que baile toda la banda Toda la banda que nos acompaña Para mi mujer es el Mar Ángeles La Tatis Rock La Cachorra Las Pechanes ya presentes Toda la banda Vamos a ponerle sabor Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Ándele con sabor Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, mera, sonidera Que la baila, que la goza Y en la pinza En la pinza la destroza Sonideros el movimiento TV Ah, Chacutín Ándale, Chacutín Ándale, Chacutín Venga ese sabor Venga ese sabor Graba el Eze Graba el Eze Graba ese gallo Toda la banda Richard TV Flexi María Ándale, Coco Rojo Ándale, Coco Rojo Te luciste ayer, ingeniero Venga ese sabor Vamos Vamos A medio metro Que baila el medio metro Que baila el medio metro Me vita para el medio metro ¿Para quién? Es el Gometín Ya llegó Ya nos acompaña Toda doble P Son pico pirata Y los picos de la dieciséis La dieciséis El Gacy Es malosos Es el barrio Faña Ay, güey Ándale, Coco Rojo Venga ese sabor Para el barrio mexicano Los amas durecé Toda ruso, puta Ese es el tesor Hoy con el pirata Venga, venga Venga A medio metro Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh A medio metro Venga los amores Venga los amores Saborcitos Saborcitos Sabrocitos Sí señor Ándale rey del mole Ándale rey del mole Todo mundo a bailar Sabroso Venga Venga Ándale chaputín Ándale chaputín Venga ese sabor Que baila el chaputín Que baila el chaputín Que baila el chaputín Siempre con pies Y ganar Ahí se te viste Sabroso, sabrosito ¿Cómo dices? Vaya, baja Vaya, baja La patruchita Bebe Para las familias Leones en compas El rey del mes El señor Tante diagos Tu hizo con la Puebla nave Se me encrochó Y apresente Venga ese sabor Sabroso Ándale mi fecho Cuidita no olvidarle Ya presente Venga ese sabor Venga ese sabor Taca, 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 taca Que la huela, que la goza Y en la central del pueblo La destroza Buenas tardes, ya nos vamos Nos vemos hasta la próxima Mil gracias a toda la gente Que siempre nos apoya Para el cometizo Pablo del Muerte, Tascala, Primo, Locos El Juárez, Granitos y toda la gente Que nos acompañó, mil gracias